Yo quisiera decir que entre gentes razonables y racionales es obvio que hay una necesidad de información para guiar las acciones de política pública, pero también las acciones de política privada. Pero, como decía Rocío, hay diferentes maneras de matar pulgas y hay metodologías distintas para poder generar la información necesaria para la toma de decisiones que no constituya un atropello a la privacidad de la información individual. Lo que tenemos que encontrar es una forma razonable de resolver un problema que técnicamente tiene solución y políticamente los dos estamos compartiendo los mismos objetivos. Es claro que necesitamos información apropiada y relevante y accurate. Gracias por ver el video.